A South by Southwest se va solo el que experiencia Dejaron de comida llena la despensa No se sorprendan si llenamos la casa de extraños Sin miedos, la casa cuidaremos Seguro la destrozaremos Con Otto y Solar bien lejos Seguro nos emborracharemos ¡Oto! ¡Las peligrosas ya se fueron! ¡Órale! ¡No! ¡No! ¡Y no lo f... ¡Sí! ¡Gracias, chicos! ¡Dónde estáis! ¡No! ¡Lo siento! Ok ¡Me siento! Tu casa dos tres oh la c... Perdón Edita, ¿puedes editar? No Sin miedos, tu casa cuidaremos.